Hola chicos, estamos haciendo un nuevo video, se me atrecen a volver a... Bueno chicos, voy a hacer mi... Remix Voy a hacer mi... Remix Solo que antes no fui a hacer un error Y ahora si voy a hacer mi remix Voy a hacer mi remix No sabía que era Mi hermano, soy un diente Chicos, se me ha caído sus dientes Se me ha caído un diente Se me ha caído un diente Se me ha caído un diente, esperen Chicos Duele Duele pero Ahorita le muestro mi diente Duele pero no duele lo que suene Duele un poquito Duele un poquito No, no, no lo intento Les muestro, miro Aquí está Aquí está Está aquí O sea... Este... Este es mi diente Bueno chicos Esperen que luego lo voy a ver Bueno chicos Voy a seguir con el remix Aunque revela Pero... Estoy ayudando Para cantar la canción Que ahora... Ustedes... Son fans Un rap épico Un rap de matí Ahora sí chicos Voy a crecer Voy a hacer muchos videojuegos Un saludo Para llegar a muchos subs 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 Subidores de subs Un millón de likes Dislikes, likes Para ganar más Más likes Vamos a comenzar A grabar A grabar En el nuevo A grabar 2017 2018 Ya llegó Ya llegó 2019 Ahora estamos Ya vamos Ya va a empezar El rap de matí Vemix No va a ser un... Va a ser un... Va a ser un remix de matí Va a ser más tere, Te son los queridos Como... Goku lo domino El Usain y Sinto Voy a grabar más videos Pero más rápido Para que tenga más likes Ops Para ganar Likes y dislikes Tienes que ser un poco más peor Cada like que me dan me hace más peor Cada like que me dan me hace más peor Cada like que me dan me hace más peor Ahora sí a volar, a luchar, a luchar Ahora sí a volar, a luchar, a luchar Ahora sí a volar, a luchar, a luchar Ahora sí a volar, a luchar Vamos a ganar como estrella Vamos a llegar en un juego Para llegar a un millón de suscriptores Vamos a llegar para tener muchos suscriptores Y empezar en la nueva cadera con la llave mágica de Mati Vamos a empezar un nuevo juego Vamos a empezar un nuevo juego A empezar Mario Odyssey Voy a hacerlo bien Ahora sí Voy a hacerlo bien Ahora sí Voy a hacerlo bien Ahora sí Toma 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 Hágame Vagoneta Un millón de likes Voz Vagoneta No No Vagoneta No Vagoneta 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 Quil Y chicos, les dejo algo Hola chicos, ¿cómo está? No, ya les voy a servir Miren chicos, que hermosura Que hermosura Que hermosura Esto visa Goku Y va a servir la forma más épica 3, 2, 1 Ok, comienzo Toxos Y miren chicos Goku está ahí Tiene su suelito Tiene su suelos Parece que se está Podemos hacer todas sus partes Miren Miren a los costados Miren a Toxos Un suelito Miren a Goku Y además Tengo una carta de Goku Y miren Aquí no les mienta Aquí está Este es Dragon Ball Z Y miren Y miren Nego Goku Es exitioso Y le pregunto ¿Por qué tiene tanto poder? Porque está haciendo la técnica Ahora sí chicos Me despido Bye Bye